Sí, disculpe, no es la intervención, pero la verdad es que hay necesidad de hablar, no es hablar por hablar. La verdad es que la verdad bastante ya mencioné aquí, la idea que era, para la comunidad, sobre tres aspectos, que no hemos visto en nuestro camino. La capacitación a todos los autores, a los comunes, y también la categorización del año entrante, porque prácticamente este año no tenemos ninguna categorización, únicamente eso nos necesitaba y no había algo pues que nosotros no sepamos. Todos tenemos la categorización, las reuniones de los comunes y la capacitación que dice el señor, porque quedó colocado. El señor que dio la capacitación, no le ha pasado, recuerdo que voy a dejar mi mujer y cualquier persona que quiera entrar en mi mujer y no mató a nada, no le ha pasado, no le ha pasado algo, no, 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 mucho menos no se ha pasado, entonces, ya eso es algo que daño a nosotros, entonces, eso es, lo otro es la conformación del segundo nivel, eso es que yo necesito en esta ley, eso no lo he venido, sino que está en la ley, entonces se puede desarrollar. Donde hay más de 20 comunidades, dice que hay que formar.